Como el atardecer, así está presente en cada hogar Peña Ferreira Autogás. Ofrecemos llenado de cilindros para residencias, vehículos y empresas, garantizando a nuestros clientes medida exacta en el producto. No importa la distancia, en Peña Ferreira Autogás contamos con el más rápido servicio a domicilio, facturado y totalmente gratis. Nuestra flotilla de camiones brindan el servicio de calidad y cantidad que requieren las empresas y productores agrícolas. Aquí puedes usar la tarjeta Bonogás. Somos servicio, calidad y garantía. Visítanos en Ato Nuevo, MAO, o llámanos a nuestro teléfono local 809-733-7711, en horario de 6 de la mañana a 9 de la noche, todos los días. Peña Ferreira Autogás, simplemente calidad.